Música Sento de mi soledad, mi pena te doy Y quítale todo este dolor a mi corazón Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Música Que lindo se ve en el cielo azul, la luna de amor Que viene a calmar este dolor a mi corazón Que lindo se ve en el cielo azul, la luna de amor Que viene a calmar este dolor a mi corazón Este corazón que sufre y llora por tu querer Que no haya sosiego ni consuelo en su vivir Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Música 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 Y un sedito de mi soledad, mi pena te doy Y quítale todo este dolor a mi corazón Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Música Que lindo se ve en el cielo azul, la luna de amor Que viene a calmar este dolor a mi corazón Que lindo se ve en el cielo azul, la luna de amor Que viene a calmar este dolor a mi corazón Este corazón que sufre y llora por tu querer Que no haya sosiego ni consuelo en su vivir Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Música Este corazón que sufre y llora por tu querer Que no haya sosiego ni consuelo en su vivir Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Que para soñar juntitos gozando, lunita de amor Música 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 Música